Hay buenas noticias para las farmacéuticas. Ahora Argentina ha producido su primer lote de vacuna contra el coronavirus de la marca Sputnik V. Primer lote de la vacuna Sputnik V fabricado en Latinoamérica, concretamente en Argentina por los laboratorios Richmond. Tras este primer lote de prueba, la producción a gran escala de la vacuna rusa podrá comenzar en junio en Argentina para ser distribuida no solo en el país, sino en toda Suramérica. Antes se llevará a cabo un control de calidad del primer lote de prueba. La noticia de la producción local de la vacuna se produce cuando Argentina afronta la segunda ola de COVID-19 con récord de contagios y una vacunación que avanza a un ritmo mucho menor que el esperado. Una lentitud debida en parte a las demoras en la entrega de vacunas por parte de distintos proveedores con los que Argentina ha firmado contratos. La fabricación de Sputnik V resolverá este problema.